Ana se puso el camisón y se cepilló el pelo frente al espejo del ropero. Estaba exhausta, necesitaba dormir. Corrió a la colcha de la cama para acostarse y se encontró con una sorpresa. Sobre las sábanas había un ramo de rosas rojas. Las flores tenían un perfume dulce y fuerte que llenaba la nariz. El moño que las unía llevaba prendido una pequeña tarjeta con forma de corazón. Ana la levantó, estaba escrita con una letra extraña y decía a la anticuada, con amor de parte de Mark. Ana se sintió muy confundida. ¿Cómo se había enterado Mark de que la llamaban anticuada? La chiclona ya lo había contado en el Facebook. Pero además, ¿Mark había entrado a la casa sin permiso? ¿Había estado en su cuarto y en su cama? Ana sintió el piso helado bajo los pies descalzos. Buscó la vista y vio que un líquido gelatinoso chorreaba desde abajo de la cama. Se agachó. Pero no vio nada, solo oscuridad. Entonces sintió golpes en la ventana. Afuera estaba Lucas. Gritaba y arañaba la ventana, pero Ana no podía escuchar lo que decía. Desesperado, le hacía señas para que mirara atrás. Ana giró y descubrió una babosa gigante erguida sobre su cola. Sus ojos retráctiles y gelatinosos la miraban fijamente mientras chorreaba y los debaba. Ana atinó a gritar, pero la criatura… ¿Qué libro es este? Ana y el plan pegajoso. Es la historia precisamente de Ana, una niña que empieza contándonos que sus vacaciones fueron aburridísimas. Incluso durante las vacaciones terminó con su novio, Lucas. Y su amiga Martina, que al contrario de ella tuvo las mejores vacaciones y conoció a las hijas de la nueva novia de su papá. Y ella inventó que tenía un novio y les daba consejos. Pero al regresar a clases, el nuevo ciclo escolar, Martina está obsesionada con que tiene que conseguir su primer beso. Y como su amiga Ana ya tiene experiencia porque ya ha tenido un novio, tiene que ayudarle a tener un gran plan para conseguir ese gran beso. Y precisamente en este nuevo ciclo escolar, llega un nuevo compañero del extranjero, Marc. Martina se ha obsesionado con que su primer beso tiene que ser con él porque es guapo, inteligente y pues viene de fuera. Así es de que empiezan a idear su plan, pero no crean que es tan fácil. La chiclona, una compañera que la nombran así, también está interesada en Marc. Si quieren descubrir qué es lo que pasa en toda esta historia y cómo es que encaja esto del plan pegajoso, los invito a conocerlo.